Hola buenas, hoy tenemos con nosotros el Audi A3 Sportback 2014, aquí tenemos la lleve, así que vamos a empezar. Es el Audi A3 que tiene así un poco de culo, es un poco más familiar que el normal. En esta ocasión me gustaría darle las gracias al concesionario de Audi Ibericard Premium situado en la avenida de Madrid 197 Vigo Pontevedra por cederme su coche para poder grabarlo y poder enseñároslo. Para empezar tenemos tiradores en aluminio, las inserciones en plata, cuatro levalunas, regulador de los retrovisores laterales, bloqueo de los levalunas traseros, regulación en los asientos. Y bueno, vamos arriba. Aquí tenemos la llave del coche, como veis es de tijera y tenemos para cerrar abrir el portón o abrir el coche. Si activamos la iluminación ya veremos la iluminación en blanco y rojo, tan típica de Audi. Y la iluminación del cuadro sería todo en rojo. Tenemos volante de cuero, mandos en el volante, para la radio y para la pantalla central del cuadro. Tenemos bloqueo y desbloqueo del coche, tenemos regulación de la iluminación automático, cortas, largas, antinieblas, regulación de la altura de los focos y iluminación o intensidad de la iluminación del cuadro. Esto sería, como veis, regulamos la intensidad del cuadro. Por aquí tenemos regulación de las tomas de ventilación. La verdad es que me parecen preciosas, con el toque de aluminio alrededor. Más tomas de ventilación, altavoces, la pantalla del navegador. Las tomas de ventilación centrales, como ya os decía, me parecen muy bonitas, muy curiosas. Y si seguimos bajando, tenemos cuatro intermitentes, activación o desactivación del auto start stop, control de estabilidad, para activar o desactivar, abrir o cerrar la pantalla del navegador. Bajamos, tenemos el clima. Para activar o desactivar el clima, simplemente tenemos que girar las ruedas. Las giraríamos para controlar la temperatura. Es bizona en este caso. Aquí tendríamos el botón de automático, para que automáticamente regule la velocidad y la intensidad. Empañamiento del cristal delantero, recirculación del aire, desempañamiento del cristal trasero. Esto sería para activar o desactivar, o para la intensidad del aire. Y aquí tendríamos las zonas que querríamos activar. En el otro lado tendremos activar o desactivar el aire acondicionado y la temperatura del pasajero. Como veis, es muy sencillo y está muy equipado. Si seguimos bajando, tenemos toma de 12 voltios, un hueco por la parte trasera, el pomo es de cuero, tanto el pomo como el volante son de cuero, el guardapolvos también, y aquí ya nos vendríamos a todo el sistema de navegación. Tendríamos para encender o apagar, volumen, cambiar de pista, botones de acceso rápido al navegador, teléfono, radio y media, el botón para navegar a través del navegador, hacia adentro sería aceptar, esto sería para tocar las esquinas de la radio, y abajo tendríamos menú y retroceder. Tenemos parking electrónico, y por último tenemos reposabrazos, con regulación tanto en profundidad como en altura. Debajo del reposabrazos tenemos un hueco, y si nos fijamos, ahí nos sale el logo de un teléfono y una antena, esto significa que si nosotros ponemos aquí cualquier teléfono móvil, nos va a recibir muchísima más señal, es decir, si lo colocamos aquí, y tenemos el bluetooth activado, automáticamente vamos a tener a tope de cobertura, es un amplificador de señal. Aquí tenemos, tanto auxiliar, para conectar cualquier dispositivo a través de auxiliar al sistema multimedia, como una toma de USB, esta toma de USB no es para conectar un USB y escuchar música, es simplemente para cargar dispositivos por USB, podemos conectar un teléfono móvil, podemos conectar cualquier dispositivo que sea por USB, y nos lo cargaría. Cerramos, y este sería el aspecto del coche. Para abrir el navegador, simplemente tenemos que pulsar el botón de encendido, y automáticamente se nos abrirá el navegador. Como os decía, los botones para el navegador, simplemente tenemos que pulsar para silenciar, subir o bajar el volumen, cambiar de dispositivo, hablarle al coche, y esto ya sería para el sistema central. Aquí podríamos ir por el ordenador de a bordo, pero bueno, no nos vamos a centrar en eso. Sobre el navegador, os voy a enseñar con las funciones que os comentaba antes, cómo funciona. El navegador funciona tal que así, si le damos al botón de menú, nos vamos al menú inicial. En el menú inicial podemos navegar a través de todos estos accesos. Por ejemplo, si nos vamos a acceso de coche, aquí tenemos para ajustes de vehículo, os los voy a enseñar, todos los que hay, pero no os los voy a comentar, si no nos echaríamos aquí un montón de tiempo. Luego tenemos teléfono, el teléfono como os comentaba antes, lo conectamos a través de Bluetooth, y tendríamos todo el sistema de teléfono aquí, tanto contactos, como las llamadas, todo lo que necesitamos del teléfono. En media tenemos el dispositivo de SD, que lo tenemos en la guantera, tenemos el DVD, que también lo tenemos en la guantera, tenemos el auxiliar, si por ejemplo quisiéramos darle a la esquina superior, simplemente el botón de la esquina superior. Y aquí tendríamos, como os comentaba, la SD, el CD auxiliar, el CD auxiliar, tenemos la radio, la radio, pues es muy sencilla, luego, si le damos al menú principal, tenemos tono, y en tono, pues podríamos ajustar el sistema de sonido. Por último, si quisiéramos acceder, a los ajustes del navegador, ahí tendríamos todos los ajustes posibles. Por último, podemos acceder a la parte superior, y en la parte superior tenemos, tanto el micrófono para el manos libres, tenemos la iluminación, que está activado o desactivado con las puertas, tenemos retrovisores, con fotosensible, y tenemos espejos con luz, tanto en el conductor, como en el acompañante. Y por último, tiradores. Os lo voy a encender. Primer toque de luz. Vamos a darle un toque de iluminación, para que veáis cómo es el cuadro de iluminado. Pichamos el embrague. un toque de luz. Máquina. Pichamos el embrague. Nos vamos a las plazas traseras. Y en las plazas traseras este sería el entorno. Como veis es un coche amplio y espacioso, vamos adentro, tenemos un hueco más que de sobra para poder viajar, este sería el aspecto de la cabina delantera. Y tendríamos tiradores en aluminio, inserciones en aluminio, elevalunas eléctricos traseros, tiradores e iluminación central. Nos vamos al maletero y en el maletero, en la zona del maletero, la podemos abrir o bien con la llave como os comentaba antes o bien a través del botón del maletero. Tenemos iluminación para tener el maletero iluminado. Tenemos ruedas de repuesto, que a mi es algo que siempre me ha gustado. Y tenemos huecos varios para guardar las herramientas del kit anti pinchazos, ganchos para colgar cosas y más huecos por este lado para guardar los triángulos o lo que quisiremos guardar. Este sería el aspecto por la parte de atrás, que la verdad es que a mi es un coche que me gusta, me parece bonito. Por aquí tenemos hueco para el tanque y por último la plaza del acompañante. También tenemos regulación del asiento, elevalunas eléctricos, tiradores de aluminio, inserciones de metal y os voy a enseñar lo que os comentaba de la SD y del DVD. Aquí podríamos meter tanto un DVD, CD o una SD, aparte de tener un hueco bastante grande para guardar cualquier cosa. Y por último nos vamos al motor. Se me hace muy bonito, el coche es precioso. que en este caso sería pues un 1.600 de 105 caballos, pero poca diferencia habría entre los modelos estéticamente. Y bueno, eso ha sido todo sobre el nuevo Audi A3 del 2014. Espero que os haya gustado y que os suscribáis a mi canal. ¡Un saludo! Hoy tenemos con nosotros un Audi A6 Avant 2014. es el familiar de la A6, aquí tenemos la llave, así que vamos a empezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!